Hola, gracias por acompañarme en el reporte de las noticias. La renuncia del presidente boliviano, Evo Morales, ha causado reacciones tanto en la oposición en Nicaragua como en el régimen Ortega Murillo, aliado de Morales. El presidente de Estados Unidos también reaccionó a la noticia. Donald Trump dijo en un comunicado que estos acontecimientos lanzan una fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán. En nuestro país, los sucesos acontecidos en Bolivia tras masivas protestas durante varios días en contra de Morales por haberse declarado ganador de unos cuestionados comicios, suscitaron reacciones encontradas. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia le llamó triunfo de la democracia a la convocatoria de nuevas elecciones que hizo Morales poco antes de renunciar. La unidad ha sido clave, escribió la entidad opositora en un comunicado. La postura del ejército y la policía de negarse a reprimir las manifestaciones fue también decisiva, declaró a Confidencial el coordinador de la Alianza Cívica, Carlos Tunerman. Por otro lado, el régimen Ortega condenó el golpe de Estado en Bolivia. Se trata de la misma interpretación que maneja Morales. Mientras, en redes sociales, la ciudadanía opositora cuestionó que en Nicaragua Ortega pudo mantenerse en el poder gracias al respaldo de la policía y el ejército señalados de reprimir la protesta cívica que estalló en abril de 2018. Por otro lado, los simpatizantes del régimen amenazaron a opositores con usar las fuerzas armadas y la violencia, con la acostumbrada etiqueta PLOMO, que pintan en casas de opositores y usan en redes para amenazar de muerte a quienes no simpatizan con el régimen. La ley de amnistía, así como la instrumentalización del sistema de justicia en Nicaragua, fueron temas abordados en el 174 periodo de sesiones de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se lleva a cabo en Ecuador. En Nicaragua no existe independencia ni autonomía de poderes. La cooptación del poder judicial por el régimen Ortega Murillo ha llevado a la actuación de este bajo control partidario construida a través de procesos de selección y nombramientos viciados. El sistema de administración de justicia, por acción y por omisión, ha contribuido a la impunidad de graves violaciones de derechos humanos. A las audiencias fueron invitadas varias organizaciones como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Alianza Universitaria Nicaragüense, el Movimiento Estudiantil 19 de Abril, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, entre otros. El Estado de Nicaragua no se presentó a las sesiones. Las Madres de Abril denunciaron el hostigamiento del que han sido víctimas tras la apertura del Museo de la Memoria y la Impunidad en Nicaragua. También lo hicieron los excarcelados políticos, quienes dieron cuenta de la exclusión de exreas políticas a quienes se les niega atención en servicios de salud públicos. La CIDH reiteró su preocupación sobre la ley de amnistía impuesta por el régimen de Ortega, puesto que esta ley no cumple con los estándares interamericanos. Un grupo de personas que se disponía a manifestarse este domingo en un centro comercial fue agredido por la policía. Familiares de presos políticos se reunieron dentro de Metro Centro y se disponían a salir para manifestarse y demandar una Navidad sin presos políticos. Los oficiales de la policía ingresaron al sitio para sacarlos por la fuerza y les siguieron por varias cuadras hasta dispersar el grupo. No sé si andar cargando nuestra bandera de Nicaragua es un delito. Para mí que la bandera azul y blanco no representa ningún peligro ni es ninguna arma y podemos portar nuestra bandera azul y blanca porque es la bandera de nuestra parte. Bueno, la policía está diciendo que, espérate, dice la policía que los van, ahí están, ya le están arrebatando una bandera a uno de los ciudadanos que se encuentran en este lugar, ya los están sacando a la fuerza. El equipo periodístico del diario La Prensa fue detenido por la policía tras cubrir la noticia, mientras que el periodista Giovanni Schiffman, del medio digital Artículo 66, denunció que un policía le pateó mientras realizaba la cobertura periodística también en el sitio. Tras la renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales, el líder opositor Luis Fernando Camacho llamó a que se realice una transición pacífica. Camacho también negó que se tratara de un golpe de Estado. El Parlamento de Bolivia recibió este lunes la carta de renuncia de Morales, en la que indica que con decisión busca evitar la violencia y expresa su deseo de que retorne la paz social al país, del que estuvo al mando por 13 años y 9 meses. La Organización de Estados Americanos, por su parte, pidió al Parlamento asegurar el funcionamiento institucional y garantizar un nuevo proceso electoral en el país. En nuestro canal de YouTube le recomendamos el reportaje preparado por la revista New, Yo fui sandinista. Nuestra colega Kaylin Romero habló con varios ciudadanos nicaragüenses que una vez militaron y simpatizaron con el partido que hoy es controlado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este ha sido el reporte de las noticias. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto.